hola cómo están mi nombre es david hoy hoy estoy trabajando en la granja entonces lo que hoy voy a hacer es estoy en carolina del norte y tengo gallinas entonces lo que yo voy a hacer con las gallinas es recoger pasto seco aquí se maneja mucho el heno heno comprimido son unos rollos de como de pasto pero hoy voy a usar para no comprar heno para gastar dinero en heno o en ripio de madera yo mismo voy a fabricar un pasto voy a comprimir un pasto voy a fabricar a comprimir un pasto entonces voy a hacer una técnica que en mi país se llama encilado que se usa un tarro de estos se llena de comida para los bovinos o cabras o para todos los animales rumientes se echa pasto con miel de purga para conservar el pasto y darle a los animales como reserva entonces lo que yo voy a hacer acá es hacer la misma técnica del encilado pero simplemente que es mucho más fácil comprimiendo el pasto para guardarlo y tenerlo para el invierno y no tener que gastar dinero comprando heno un rollo de heno o ripio de madera entonces lo que necesito es este balde y lo que hice fue coger y cortar hace un mes casi o menos de un mes corte toda esta parte la deje que creciera y todo este pasto ya está bastante bastante seco entonces voy a empezar a encilar y a guardarlo es muy sencillo y así lo voy a mantener este conservado durante el invierno para para mis gallinas y los animales porque cuando tenga pollitos o palonillos de las gallinas no tener que estar invirtiendo dinero en en ripio y aunque eso se me va a convertir en compost pero esto también se va a convertir en con las heces de las gallinas se me va a convertir en compost lo va a convertir en compost entonces tiene doble función y antes de usar cualquier recipiente tiene que ser un recipiente el que ustedes quieran pero tiene que estar seco tienen que lavarlo limpiarle cualquier contaminante y desinfectarlo la mejor desinfección es dejarlo al sol seguimos comprimiendo ok aquí seguimos comprimiendo hacerle fuerza por los lados hay que tener un poquito de paciencia de esta forma vamos llenando más bueno ya casi estoy terminando me comprimimos bien capa por capa la última capa es la que va a hacer la compresión con la tapa para que salga todo el aire como si fuera un empacado al vacío con la parte La tapa trae este ribete, lo que hace es que me comprima bastante el pasto, le quito los lados y así me lo doy, lo comprima y lo tapo para que no vaya a tener contacto con el agua. Ahí quedo, tengo un paquete de pastel seco para el invierno o para cualquier momento. Ok, aquí tengo los ya preparados, estos los prepare hace casi un mes. Ellos pueden estar acá. Ahorita va a empezar lo que es la temporada de verano y van a recibir todo el sol. Tiene un olor como a, wow, huele como a vino. No sé, tiene un olor a pasto fermentado, huele muy rico. Tal vez tenía un poco de humedad, pero está bastante seco. Entonces lo que voy a hacer ahorita, gracias al pasto que he recogido, este es un pasto que recogí hace rato, ya tiene las heces de Ruperto, él es Ruperto, les presento a Ruperto. Ruperto es un ganso canadiense, de esos que están allá. Entonces, papá y la mamá lo dejaron, algo los atacó y él se desvió y quedó solo. Y ya el papá y la mamá no se los llevaron. Entonces, ahora este es mi hijo adoptivo. Ven para acá Ruperto. Ven para acá. Quédate ahí. Entonces, ya puedo usar esto para materia orgánica, para, ah, este, para fertilizar, que se convierte en un compost y fertilizar lo que es el área del jardín que estoy armando acá. Este es el ganso americano. Digo, el ganso canadiense. English canadiense. Él no está buscando al, 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 al gancito acá, no. Él está mirando qué puede comer. Todo esto es una zona de, de compostaje. Estoy tapando para que no crezca pasto y poder sembrar. Eh, quiero sembrar más maíz en esta zona. Y también porque este terreno está muy arenoso. Es mucha arenilla. Como se ve acá. es tierra negra. Pero es como arena. Entonces, un buen ejemplo de poder utilizar el, el pasto comprimido. Entonces, lo voy echando aquí. Voy echándolo ahí. Este, tenía un poquito de humedad, eh, huele a, a, a fermentado. Como si, la caña cuando, cuando se corta y se pone el sol, se empieza como a fermentar. Igualito. Él tenía un poquito de, de humedad. Igual lo guardé así para probarlo. Pero, esta es, muy bueno. Muy bueno porque no tiene, no tiene la, no tiene aire, no tiene oxígeno. Ahí está él. Y acá tenemos a Bruno poniéndole cuidado. No sé si le pone cuidado o es que se lo quiere comer. Bueno, en todo caso yo no, no me confío de Bruno. Bruno. No, 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 no. Entonces, como todo niño, lo saco al recreo, este, un ratico para que disfrute antes de cambiarle el, el pasto. Ok, ya tengo el nido de Ruperto. Venga Ruperto, venga para aquí. Venga para aquí. Ahí está su nido limpiecito. Con pasto ya guardado. Miren eso. Pasto muy bueno. Él se desespera porque él quiere estar con la mamá. Y, obviamente que lo tengo que guardar. Para que no me vaya a pasar nada. Hasta que esté grande. Así es como trabajo. El, el pasto seco lo guardo y me ahorro mucho dinero en tener que, en tener que usar, en tener que comprar otro, otro tipo de heno o ripio. Lo mismo tengo que hacer con mis gallinas. Y, y cambiarles todo el pasto. Muchas gracias por, por seguirnos. Gracias por vernos y vamos a seguir trabajando aquí en el campo. Hasta luego. Once again, thank you for watching. If you'd like to see more of us, there are some videos here you can click. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell notification so that you are notified whenever we upload our next video. God bless. So, guys. I'd like to see more of us. If it's okay, I'll have to say more of us. See more of us. See more of us. Maybe we'll be in the next video. Bye bye bye, everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye.